Parece que el detective va a estar ocupado con el Joker un rato. Bien. Así la gatita tiene tiempo para jugar. ¿Y ahora qué? ¿Ayudo al alto, tristón y guapo, o me hago con todo el botín que el profesor Strange tiene metido en esa caja fuerte suya? Lo sé. Una decisión difícil, ¿verdad? Mmm, ¿qué va a ser? ¿Busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte? ¿Le pido al pingüino unos explosivos? No es mi estilo. Siempre prefiero un toque femenino en estas situaciones. Quédate donde estás, Hiedra. Voy a por ti. Muy buena gente, soy Kelvin y estamos aquí en Batman, en el Arkham City. Venimos aquí con Celine, nuestra amiga de la pista, ese culillo, esa cinturilla. Y bien, ya sabéis cómo va este tema. No sé si recordaréis lo que pasó en el capítulo anterior, en el cual Batman cayó en la trampa del Joker. Yo casi no me acordaba, menos mal que he visto el resumen este que tiene al cargar. No me acordaba ya, la hostia. La torre maravilla, ¿eh? Nos hablaban de eso en el colegio. Ojalá hubiese... Y vamos a darle, vamos a hablar con... Hiedra, venenosa, opo y son mi bien. Guapísimo. No me acuerdo cómo se manejaba aquí este personaje, pero... No tiene pinta de ser muy difícil, ¿no? Guapo. Demasiado tarde. No entiendo. Demasiado tarde para qué gente. ¿Qué? Tenemos que ir para allá. Es que no, va a parar. ¿Quién ha dejado entrar a Catwoman? Nadie me ha dejado entrar, amigo. Esto no ha terminado, para nada. Estoy viendo los manejos sobre todo. Pero está guay. Está guay, está montando igualmente. Como podéis ver, la de todos los Arkham City está llena de enigmas por todas partes. Ven, nadadlo un poco. No entiendo por qué quieren pelearse por este siguiente. Si dos caras acaba siendo el dueño de ese pedazo de calle, ¿qué más da? ¿Y cómo vamos a encontrar dónde vive? Dos caras dice que vive por aquí cerca. ¿Y qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo quieres que lo sepa yo? Yo no dudo del jefe y tú tampoco deberías. Lo sé, lo sé. ¿Y cómo es que está tan capeado de repente? No sé. A lo mejor es porque Catwoman le ha dejado colgado sobre ese depósito de ácido. ¡Es Catwoman! ¡Hola, chicos! ¡Ugh! ¡A menos! ¡Mmm, hmm! ¡Cómo mola! ¡Ese tío me pone los frenos de a buscar! ¡Es la hostia esta gatita! Bien, vamos a ver. Vamos a entrar en el apartamento. ¿En el apartamento cómo se entra? Da gusto estar en casa. ¡Oh! ¿Este está en mi casa? ¡Ah, brojillo! Guay. Este sitio es peor que cualquier prisión. Y he estado en todas. Bueno, Selena. Es hora de buscar a Hiedra. Espero que me haya perdonado. Claro que sí. No es nada rencorosa. Ha, 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 ha. Bien. Vamos a ver ahora. Puedo tomar por culo. Pero vamos a buscar a Hiedra. Pero como me ha visto ya Ay, como guay que me estaba dando Coño Oh Me gusta pelear con cajón Venga, amigos. Ha estado muy bien el combate, me ha gustado bastante. Sobre todo divertido. Me lo he pasado muy bien tirando chasca y demás. Ya puedo subir niveles de más. Vamos a ver. El muro de contención que rodea Arkham City está prohibido para todos los prisioneros. No os acerquéis al muro de contención. Bueno, estaba hablando de que me gusta subir personajes de manera de que pueda optimizar los combos para poder eliminar lo más rápido posible. Vale, por eso intento mejorar como primera opción la mejora al 5. Eliminación a los 5 golpes. Y después aguantar lo mejor. Vale, no sabía que iban armados y demás. Hay que hacer una especie de... No has debido venir aquí, Selena. Que eres tonta. ¿Cómo se te ocurre venir aquí, Selena? Bueno, lo que estaba diciendo era que no me había dado cuenta de que estaban armados. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Qué raro. Plantas fuera de lugar. Sí. Matones descerebrados e hipnotizados. Sí. El sutil hedor de las calabazas podridas. Sí. Creo que he encontrado la entrada a la guarida de hiedra. No puedo hacer eliminaciones ahora. Se me había olvidado la mitad de los controles antes. Te lo siento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso está guay. ¿Qué era eso? ¡Por aquí, desmantada, que tu hombre se escapa! Prisioneros de Arkham City, habéis renunciado a vuestros derechos humanos más elementales por vuestros crímenes contra la sociedad. ¡Hasta luego! ¡Gotham es más segura sin vosotros! ¡Soy responsables de vuestra propia supervivencia dentro de estas instalaciones! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Kobre! los verdes son con basma y los rojos con caguo mal así, no hay más esta es la única manera de acceder por aquí ¿Hola? ¿Hiedra? ¿Estás ahí? Oh, venga ya, no irás a guardarme rencor por eso toda la vida, ¿verdad? Las has matado a todas Solo eran flores, Hiedra, te compraré unas nuevas, conozco un sitio que va Venga, pelirroja, no podemos... Mami está en casa, chicos Mami, tengo una idea Si quieres un novio, ¿qué tal si sales por ahí de copa? Es mejor que ese rollo De verdad, ¿crees que puedes vencer a la madre de naturaleza? ¿Has terminado, pelirroja? Perfecto, chulo Bueno, es oso Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas Que destruirán tu patético saco de carne que tienes por puerto Flipamos No puedes escapar de la naturaleza, Celia Mis esporas te llenarán los pulmones Y te matarán desde dentro Tú te has quepado ¿Hemos acabado ya, Hiedra? Solo quiero hablar, nada más Si sigues respirando No hemos acabado Es constante, eso lo reconozco Miles de millones de microorganismos entrarán en tu flujo sanguíneo Las esporas crecerán Sustituyendo la sangre de tus venas Y cuando haya acabado Tu carne será reemplazada por una torre Otro menos Otro menos No Oye, pelirroja Solo necesito tu ayuda Jamás Nunca más Hace falta tener caras, Celia Bueno, ahora resulta que Ka-waman y Batman están los dos metidos en un lío Pechuga Vuelve aquí, Harvey Pero yo quiero saber quién es, cariñito Nadie es quien dice ser querida ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira No te pasa nada, malo Eres muy amable Pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas Pon mi sangre, por ejemplo Ojalá pudiera Esta cosa me está matando ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman Hijo de puta Es verdad Ya me acordaba No me digas que no es lo que siempre has querido Mira, se nos acaba el tiempo Y necesito tu ayuda Casi tenía la cura Estaba a punto Pero entonces me la quitaron Pues moriremos los dos No me importa Ah, no Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo ¿De qué estás hablando? Uy, no te lo he dicho Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad Con que eso es el protocolo Envenenar a Gotham Me esperaba ¿Protocolo? Nunca había oído eso Agárrate No 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 Me gustaremos esto tanto Mida de puta Te escucho ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare Pero ha desaparecido Le encontraré ¡Me apuesto! Alfred, el Joker me ha envenenado Y puede que también a Gotham Mr. Fritz tiene la única cura ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City Encuéntrale Ojalá fuera tan sencillo Estará en un sitio frío Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir No quisiera preocuparle, señor Pero estamos en pleno invierno Ya me he fijado He calibrado la capucha para que rastree la temperatura Buscaré el punto más frío de Arkham City Entrenamiento de realidad aumentada online Vamos Por aquí, por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde está? Ahí le está ahí Mmm Es el musterado Por eso, cabrones Lanzaré el ancla más lejos para que se active el turbo Pero por aquí no, eh Por aquí vamos en la buena dirección No, Dios, no está Se ha esfumado Por aquí no Por aquí no No, tampoco Estoy contento con esto Yo tampoco ¿Qué podemos hacer? Si es verdad que el Joker se muere Cosa que todavía no me creo Pero si es verdad Harley tomará el mal Pero está loca Igual que el Joker Podemos formar nuestro propio grupo Ponernos unos nombres raros Y dirigir a la banda El laboratorio de Freeze debe estar por aquí Está claro que se dirige al punto más frío No entiendo cómo no se me había ocurrido antes Una línea directa con mi mejor amigo del mundo mundial Imagínate Podría llamarte siempre que me aburra Creo que nuestra relación está madurando mucho Muy pronto nos estaremos mandando emails O quedando para cenas románticas Vamos a ver dónde está la guarida de Freeze Es que esto No está en grado, tío Se esconde el Joker Nadie le ha visto Digo yo, es todo verdad El Joker se está muriendo Es nuestra última oportunidad de demostrarle a los otros No, no creéis que puede ser ¿Quién manda de verdad en Arkham City? Sí, yo estoy preparado para salir ahí Y machacar al pingüino ¿Y yo? Hay que hacer esto por el Joker Cuando sigamos de aquí Buscamos a todo el que pueda saber dónde está Freeze Y le sacamos la información a más Me gusta más de lo así Y si no saben nada Si exploramos más Sí No hay problema Que ganas tengo Permisión paralela ¿Puede ayudarme alguien? Por favor Estoy atrapado en la azotea de... Tiger Aire 5 a central Estamos viendo una bengala de Ausi Pues eso se va a hacer ahí Voy a matar monstruo Es el murciélago Sí, soy yo No, yo no era el primero en pillar Tú Y yo Voy a matar monstruo Lo tengo y Va ¡Sol Vamos Joder, macho. No, no pe, no pe. ¡Vas a morir, friki! ¡Vas a morir, friki! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Venga, que chulo La de puta Un teléfono sonando Está ahí atrás, tío Hola, Batman ¿Reconoces mi voz? Víctor Sass En carne y hueso ¡Qué alegría que me reconozcas! Yo no te olvidaré jamás Tengo planeado un juego especial, Batman Un juego solo para ti Ring, 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 ring Hijo de fruta Este es un puto psicópata, ¿vale? ¿Veis esas marcas en la piel que tiene? Pues esas son las víctimas, ¿no? Cada víctima pues se lo marca en su pie Es zumbadísima este de arriba Bueno, vamos a ver Hay una cámara de silencio Cada woman está bien buena A mí que me haga todo lo que quiera No pienso quejarme de nada Sí, que está... ¡Oh, Dios! Aquí dentro no hay nada que ver Largan desde una vez Bueno, parece ser que aquí no nos invitan De todas maneras, según esto no es en esta dirección Así que la pelea que hemos tenido ahí Era un poco innecesaria Queda hacia aquí, el murciélago ¡Joder, macho! ¿Dónde está el puto Mr. Freeze? Puede que esté allí Sí, sí, vamos a ver ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja! Me ayudé un poquito ¿Eh? Con el vuelo empicado Ahí en el raso Venga, va Desde la uva Se me ha quitado lo menos, gente Esto lo puede pasar a cualquiera Voy aquí, a ver Aquí 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 ¡Ay, no! Me he equivocado Bueno Vale Era este Este ¿Qué? Arkham City Realizará entregas de comida en los puntos designados a lo largo del día Las entregas de comida solo se realizarán a esas horas y en esos puntos Los prisioneros son responsables de asegurar una distribución equitativa de la comida Espera, por último ¿Qué? 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 ¡Ay, no! Cuenta un cerero de al lado Buah Ahora tengo que hacerlo otra vez Pues esto es de lo fácil No es muy difícil Lo que pasa es que si te equivocas Pues tienes que empezar otra vez ¿Qué? ¿Pesas? Vaya hombre Ok. Madre mía, posiblemente me ha gustado. En verdad, el último, no sé, era un poco raro, ¿no? Todos los prisioneros de Arkham son responsables de su propio cuidado. Hay unos recursos médicos limitados a disposición de todos los prisioneros. Alguien ha lanzado una bengala de auxilio desde esta fortuna. O alguien de dentro necesita mi ayuda, o es una trampa. Nieto. Uy, casi. Uy, casi. Uy, casi. Le he dado. Cuidado. ¿Por qué no cuenta? No sé. A lo mejor tendré que mandar el batalante elegido a ese. Porque hay dos. ¿Veis? O al menos hay que darle primero al otro y después que no lo sé. Yo lo que sí os puedo decir es que meter el batalante elegido por aquí, por esta tubería, y hacer esta curva de esta L es la hostia de difícil. Bueno, por lo visto alguien dentro de este edificio necesita mi ayuda. Si Batman está aquí, es que está pasando algo, ¿no? Vamos. ¿Se le ha dado contraataca? Vamos. Vaya hombre Esto es una cosa de las que yo no entiendo Creía que ibas a darme más guerra Supongo que me equivocaba Lo que digo yo es que me están tumbando mucho Los mierdas estos, que con un cajón era más fácil ¿El viejo edificio de la policía? Freeze habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses Tengo que entrar ahí ¿Y qué lo impide? La puerta no se abre ¿Y ahora qué? Sentarnos aquí a esperar que salga la banda de KBBOT Y luego volarles la cabeza ¿Y luego qué? ¿Cogemos a Freeze y se nos da la boca al choque? ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Está dando una paliza! ¡Aplójadle! ¡Arkham City! ¡Es donde vas a morir! Vamos a ver, que no veo Ups Creo que te lo ha roto ¡Aplójame por ahí! y cojando uff uff amigo hay alguien en caza uuuh no suena eso lo que llevas en la espalda sorprendido de verme Batman no la verdad que no mucho la ultima vez que te vi estabas atado al capo de mi coche sabias que eso no me mataria ni lo intentaba no estoy de humor para pelear lo que estas haciendo aqui la formula titan de la doctora John el payaso saco una parte de la isla de Arkham antes de que tu le detuvieras cuanto mas ha conseguido sacar el joker fuera de la isla demasiado por eso estoy aqui no permitir que la basura de esta ciudad abuse del titan la doctora John me utilizo para crearlo es mi deber destruir lo que quede te ayudare pero entiende una cosa como intentes algo acabaré contigo tambien según encontremos los contenedores del titan los destruimos hecho por supuesto cada contenedor tiene una baliza incorporada quedaban 12 contenedores en esta ciudad recuperamos 6 cada uno y nos reunimos aqui 6 cada uno bien hoy no es un buen dia para mentirme y aqui estan los contenedores contenedor de titan contenedor de titan contenedor de titan 4 y 2 6 nosotros ahora estamos por esta parte de la isla debo tenerlo todo debo tenerlo todo y aqui esta la biografia de bain vale ya os veo ahi entretenido mira 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 a ver corazo de combate o otra la verdad es que las que menos me preocupan son las debole ahora mismo en principio bueno continuemos con la busqueda de mister frio es que esta al lado es que esta al lado igual que este este no por aqui detengo estan por aqui si este va con abrigo que haces tu aqui arriba por favor solo vengo a buscar comida aqui arriba no ha sido facil me he estado fijando en esos tios de ahi abajo y estan todos locos los hombres del pingüino estaban esperando a los del joker pero luego han aparecido los del joker y los han machacado la banda del joker esta buscando a mister frio es practicamente al unico que he visto los hombres del pingüino han entrado en el edificio y los del joker han estado no se cuanto tiempo intentando abrirse una entrada a la fuerza espera aqui que no te vea nadie voy a buscar una entrada a ese edificio oh bueno vamos a ver esto no es bueno por que por algun sitio se tendra que entrar hmm 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 vale vale perdon por mi caraja batman de verdad que pensé que aguantarías mas este episodio no hemos parado de caer hemos caído dos o tres veces con batman lo que no hemos caído nunca hubo mas gente pero si es cierto que no me había dado cuenta que era una misión de las de depredador es cierto que vamos a ir dejándolo por aqui para no para que no quiero que se me vaya de madre el episodio creo que ya esta siendo bastante largo por hoy espero que os haya gustado y si ha sido así gente ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like y espero veros en el próximo hasta la vista chao chao